...un corrido de la fortaleza, donde se hallaban parametados los facciosos que se rindieron agitando banderas blancas. Atalazanas fue el último cuartel en rendirse. Allí murió Francisco Ascaso, el compañero inseparable de Durruti. Pero el pueblo había triunfado. La sublevación había sido aplastada en Barcelona. El entusiasmo popular fue enorme. Pero aunque todo circulaba bandera rojo y negra, y por todas partes se veía en mis quichilas CNT, FI, no había partidos, no había organizaciones. De repente, tuido algo superior a todas las tendencias o facciones, se había constituido un pueblo, con un solo pensamiento, con una sola voluntad. Lejos estaba en aquellos momentos de imaginar que aquella unidad iba a volver, por intereses partidarios, a escindirse en fracciones rivales, en conglomerados hostiles, en mandarines de facción. La noche del 20 de julio, volvió a llamarnos compañis. Recuerdo que nos dijo, sois dueños de la situación, el poder ha cambiado de manos. Le respondimos que los anarquistas no aspirábamos al poder, que permaneciese en su puesto. En Madrid, el foco principal de resistencia estaba en el cuartel de la montaña, donde se hallaba un regimiento de infantaría, otro de ingenieros y un batallón de iluminación. En las primeras horas del día 20, una verdadera manejada humana, con armas y sin ellas, se dirigió al cuartel de la montaña y lo rodeó. Un avión dejó caer una bomba que explotó en el patio mismo del cuartel. Dos pequeños cañones del 7 y medio, dispararon sin cesar sus proyectiles. Cuando finalmente lograron abrir un boquete en sus muros, una avalancha humana, que murió en el cuartel, en busca de las armas que había allí almacenadas. Muchos oficiales sublevados, fueron ajusticiados en el mismo lugar de los hechos, por la multitud enardecida y desbordada. Dos horas después de la toma del cuartel de la montaña, el asalto del campamento de Carapanchel podía fin a la lucha en Madrid. Madrid había aplastado el golpe. Como en Barcelona, el pueblo había triunfado. Pero Madrid estaba rodeado por un cinturón de llaro, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Todas las comunicaciones estaban cortadas. Había que romper el cerco y romperlo pronto. Caso contrario, Madrid estaría perdido. Al rayar el alba, numerosos grupos improvisados salieron a recuperar Toledo, a recuperar Guadalajara, para abrir así las vías de comunicación con el sur y con el este. Toledo, la vieja ciudad levítica donde se levantan, como símbolo de la vieja España, dos grandes moles. La catedral y el Alcázar. En Toledo está la academia de infantería. En Toledo está también la sede primada de la iglesia española. Moscardó, cornel de la academia, se había hecho fuerte en Toledo. La lucha fue encarnizada, calle por calle, edificio por edificio, se reconquistó Toledo. Pero Moscardó, con más de dos mil hombres, se refugió en el Alcázar. Y se hizo fuerte allí. El gobierno de la república quedó aislado desde el primer momento. Una parte de nuestro país, Navarra y Adara, quedaron en poder de los sublevados. Y el clero vasco definió su posición. Estuvimos junto a nuestro pueblo porque la iglesia nos enseñó a nosotros a condenar la violencia como una rebelión contra la religión y la patria hasta el 18 de julio de 1936. Además, porque nosotros éramos no partidarios de la violencia contra un gobierno legítimamente constituido. Y además, naturalmente, porque pertenecemos a un pueblo que no agredió, sino que fue agredido. Las altas jerarquías eclesiásticas tampoco permanecieron indiferentes en la contienda. El cardenal Gomá, primado de España, sostuvo en la carta colectiva del episcopado español que hoy por hoy no hay en España más esperanzas para reconquistar la justicia y la paz que el triunfo del movimiento nacional. Y refiriéndose a los nacionalistas vascos, agregó, toda nuestra reprobación por haber desoído la voz de la iglesia y tener en ello realidad las palabras del Papa en su encíclica sobre el comunismo. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él los que quieren salvar la civilización cristiana. Suponer que el gobierno vasco hubiese pactado con el comunismo es absolutamente falso. Nada tenía que ver el comunismo en la acción defensiva de los vascos en su reducido territorio. España quedó dividida en dos. De un lado la España tradicional que se llamó a sí misma nacionalista. Del otro la España popular la de las fábricas la de los talleres la del campesinado la que se había levantado para defender una república que no quería defenderse. La república se había quedado sin ejército solo contaba con el pueblo y el pueblo tuvo necesidad de crear su propio ejército y de crear un ejército con sindicales con obreros con gentes que por su propia naturaleza son antimilitaristas y lo creó. Un ejército sin generales sin estrategas carente de toda organización militar pero que supría ampliamente esa carencia con una idea de tener el avance del fascismo. El 24 de julio solo cuatro días después de aplastado el golpe militar en Barcelona salió la primera de aquellas columnas hacia Aragón más frente alguien cuyo nombre era ya una leyenda Buenaventura Durruti Durruti era un hombre de una abnegación y de una valentía tan manifiestas tan naturales tan visibles por todos que inspiraba una confianza absoluta y por coincidente se convertía en un verdadero dirigente sin proponérselo a él era dirigente de masas a pesar suyo como he sabido por muchos por sus manos pasaron millones pero él nunca tuvo un céntimo para sí mismo y la prueba suprema de sus desintereses es lo que dejó al morir unas gafas ahumadas el mono y nada efectos personales exclusivamente nada más ni un céntimo El romancero libertario popularizaba aquellos días las siguientes estrofas por los montes de Aragón salta vibrante la jota la virgen del Pilar dice que no quiera el fachasor la virgen del Pilar dice que está vivo sin flecha salta la misma corona que está vivo sin flecha salta la misma corona por los montes de Aragón avanza la gente boza de las huestes de Durruti que no conocen derrotas de los que a todos renuncian pero nunca a la victoria a poco más de tres leguas del Pilar de Zaragoza recortando los breñales con sus fusiles asoman bajo la camisa abierta que tiene color de roca el corazón de la fa y pone laticos de bomba adelante los muchachos por tierras de Zaragoza sobre los montes el eco repite alegre la jota la virgen del Pilar dice que no quiere el pacio sol la virgen del Pilar dice que está de imposible hecha salta la misma corona que está de imposible hecha salta la misma corona y aquellas columnas improvisadas sin organización militar sin estados mayores ni estrategas ni generales habían vencido a los pocos días del levantamiento en los principales puntos del país pero para oponerse a un ejército profesional era necesario algo más que valor y entusiasmo a ti